¡Ok! Al día de esto estoy grabando y ya es febrero y obviamente saben que no voy a tardar mucho en subirlo una vez que ya esté grabado y con la poquita edición, bueno, producción que le meta. Entonces, bueno, ¿qué no voy a saber? Se sigue hablando de Nintendo Switch, no ha habido grandes cambios respecto a Nintendo Switch. Solo me parece que, bueno, tendrá que confirmar, pero ya se ha anunciado que en Japón el Nintendo Switch, la membresía para jugar en línea va a estar entre como 20.000 yenes, lo que son unos 20 dólares más o menos. Y, bueno, así dejemos, ¿no? Son 20 euros, o más bien, son 20 euros. Aunque bueno, lo cual me parece bien. Otra cosa de las novedades que se comentaron es de que... Este es... ¡Ay, qué estúpido! Eso que ese pinche pájaro no se ve. ¡Uy! Casi me la aplica. Una de las quejas que... Que inclusive yo dije en su momento fue... Lo bueno que tuve. Es respecto a... ¡Ay! ¡Vete a la pe... ¡Puta abeja! ¡Ay, cabrón! Ya está ensucié mis lentes. Le puse sin querer el dedo. Este... Ah, es de que... Que en esta membresía, que si pagamos... Bueno, si nos pagamos esta membresía para jugar online. Bueno, además de jugar online. Este... ¡Ah! Pinche chingadera. Este, una de las cosas era que iban cada mes, se iba a... A rotar o se iba a tener la posibilidad de jugar durante un mes. Este, algún juego de Super Nintendo o Nintendo. El problema es que eso... Pues obviamente disgusto a muchos. Entre los que me incluyo. Y... Tal parece que esta... Esos 20... Eh... Esos 20 dólares, 20 euros. Van a ser... Más que nada también... Bueno, o entre los beneficios que se va a tener es de que... Estos juegos del Super Nintendo y... Y de ma... Y del NES... ¡Uy! ¡No! En serio, ponen un cabrón del barril. Un pinche lanky conmalo ahí. No mames. Bueno, ya. Volvemos a la serenidad. Eh... 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 Que comentaba... Ah, sí, que al parecer este... Bueno, estos juegos que tienen... Opción... No... Online. Este, tienen multijugador. Pues van a... Y... Y... Que bendejo por jugar la alberga. Eh... Pues el multijugador van a... Ahora va a contar con multijugador online. Lo cual... Mmm... Aún no me parece suficiente como para justificar... El pagar online, pero... Pero digamos que al menos el que te... El hecho de que te vuelvan a querer vender otra vez juegos de Nintendo y... Y... Y Super Nintendo y... Y en general consola... Consola virtual, pero sobre todo esos dos... Esas dos consolas... Eh... Pues ya pueden ser una experiencia bastante diferente. O bueno, algo diferente... Y que ciertamente sí sería... Pues novedad al menos para... Para esos clásicos. Pero no... Aún no me convence el todo para comprarlo de ya uno. Y por qué razón. Eh... La otra es... Eh... Sabíamos que la tienda Gamers y otros similares iban a... Queren ensartarnos, este... Eh... Ya no me la aplicas. Ya no me la aplicas. Y van... Ay, no me jodas. Corre, 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 corre. Uy... 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 No mames... Eso... Ah... Chale. Este... Pues no es que vayan a ensartar. De hecho... Fue creo en la tienda Gamers la que no tardó. Creo que el mismo día o dos días. Que en la... Que... Fue la prima que dijo este... No, pues... La consola va a estar... Apartala con 10 mil pesos. Así de... Que chingado 10 mil... Ay, que pendejo. Y así también dijimos. Ay, que pendejo esto es de... 10 mil pesos es mucho dinero. O sea... No... Simplemente no... Hasta si he venido sintiendo que... Que el hype ya pasó. Por la consola ya pasó y... Y son un poco los que hablan de... Que es la comprársela vía uno. Y con Zelda. Por muy... Breath of the Wild chido que esté... No... Yo de hecho estaba haciendo cuentas ya para tener... De hecho... Todavía podría inclusive tener los 10 mil pesos para el día de salida. Pero no... Es mucho dinero y... Y bueno, hay que hacer... Hay que hacer... Hay que hacer que voltee bien, o sea... Si a Nintendo tanto le... Ya le está comenzando a importar a Latinoamérica... Este se tiene que ver... Hay carajo... Ok, aquí a ver... Concentrados porque sale un... Finche... Un morro de este... Ahí está... 10 mil pesos es mucho... Y nuestra última esperanza era Amazon México... Por lo menos Amazon México... Por lo menos Amazon México... Y nada... Ya dijo que... Amazon México oficialmente está en 10 mil pesos... O sea... O bueno, no ha sido oficial... Pero eso es lo que... Digamos Amazon sí es una buena referencia para... Para esto de los precios... Y respeta mucho... El precio de... Bueno... Al menos casi la conversión como tal... De... De dólares a peso... De dólares a peso... Y bueno... Así están las cosas... Y déjenme grabar primero... No sé ustedes que piensen... Si... Iban a comprar la día uno o no... El chiste es de que por ahí... Están amigos de Chile... O bueno... Otros canales de YouTube de Chile... Se organizaron rápidamente... Y o... Inclusive se organizaron... Sin querer o sin querer... Y... Terminaron creando un hashtag... Que... Por ahí a lo mejor todavía mucha gente lo usa... Que es este... Hashtag... SwitchPriceLA... Para... Para que se note el... Inconformismo de... Más bien el descontento con... Con que Nintendo esté permitiendo esto... Que no quiera ajustar... Tratar de ellos ajustarse para que los... Los intermediarios... Ya sean los que distribuyen... O los que... O las mismas tiendas... O sea... Terceros... Estén haciendo estas prácticas... Están culeras... Porque son culeras... Y bueno... Uy... Yo toco un nivel... Con más luz... Pero... Eh... Este... No sé... No sé... No sé... No sé... Hay que mostrar ese descontento... No sé... No sé... No sé... O sea... No sé... 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 ¿Cómo se llama este? Con una consola... Un xmox1s de... Edición de Gears of War... Y dije, no, es que va mensualidades y la verdad no va a tener tanto dinero Y ni siquiera seguro no va a parar Uy, bastardo Entonces, este... No, mejor no Ya, si tienen el dinero, no, quien tenga el dinero Adelante, es su dinero y puede hacer con él lo que se le dé la gana También un poquito, pues casi todo ha sido puro Switch Entonces, este... De hecho, no sé si algunas se llevan a enterar en su momento Uy Nintendo España Digo, y esto porque lo vi hoy en la mañana Entonces, digo, estoy grabando 6 de febrero Y bueno, obviamente soy de México Es hora de la segunda de México Y... No mames Y... Lo que está pasando ahorita, el descontento que tiene en España con Nintendo España Es bastante entendible Y también nos deja ver que... Que, pues a Nintendo le... Tanto Europa como... Como Latinoamérica parece que le valemos un pito Y sí, a mí me vale ver que ahorita que... Digo, no me pueden decir nada aquí, no sé qué Porque mis videos ni monetizan, entonces... Por ahí, este... Igual creo que estén cosas de copyright Unos avisos, pero nada graves Igual, ya saben, canciones... Ay, este cabrón no se vuelve con Donkey Este... Pues nada, o sea... Así, aunque me quisieran prohibir decir... Mierde... Mierde y media sobre Nintendo O cualquier... Por mi vocabulario, lo que sea Me vale pito Y así simplemente les valemos Parece que Europa Y Latinoamérica O cualquier parte del mundo que no sea Japón o Estados Unidos Les valemos pito Bueno, les comentaré rápido Qué está pasando O qué está pasando en España Por qué el descontento Resulta que hubo un... Este... Hubo un concurso bastante chido Que era de... En los que iban a... A regalar 20 Nintendo Switch ¿Qué? No mames, ¿para dónde era? Este... 20 Nintendo Switch Ah... Y... Bueno... Tenías que hacer un video Contestando tres preguntas Y en estas tres preguntas Este... Bueno... Hay que hacer aparte Si iba a calificar la originalidad Del video Y... Y no sé qué Mamá de y media, ¿no? El chiste es que de alguna manera Se responen estas preguntas Y que tuvieras un video Bastante original Este... Original, creativo Bueno... Bueno... Que al decir original Se entiende eso O sea que sea algo Novedor Intentes hacer algo Nuevo O más Muy creativo Y... 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 Pues bueno Dicen... Yo no los he podido ver Pero... Por los comentarios Y... Y más o menos La volví a cagar Y las respuestas De... Y las video Respuestas De mucha gente De España Este... Eh... La cagaron Dándoles... Supuestamente Ganando Switch Este... En canales Que... Se dedicaron a hacer Por ejemplo Lo que estoy haciendo ahorita Un gameplay Y hablar Nada más Otros de plano Ni siquiera Grabaron un gameplay Simplemente Eso sí Llegué Alcance medio A ver uno Porque digo Vi unos que supuestamente Ganaron Y que estaban Ahí a la mano Y ya la volví a cagar De verga Este... Y bueno O sea Ganaron Videos como Como los míos Así de piteros O sea Más piteros Donde nomás Se graban Hablando Enfrente a la cámara Este... Más que era aquí A ver, a ver Ay, pinche Es que la nuestra Logo rara Y si se la mama Con sus obstáculos O se la mama De... De... Y... Dicen que habían Videos muy... Este... Muy... Muy chingones En los que... Había gente que hizo... Escribió canciones Originales Originales Este... Que una... Alguien que llegó A hacer un rap Inclusive gente que Hizo animaciones O sea Se la pasó horas Haciendo una animación Para... Contestar Esas tres preguntas Y hacer un video Verga Y... Y... Y nada O sea Y diciendo Vergas Por si alguien más De otro país No es Este... Vergas Pito Y eso Pero Aquí cuando decimos Luego esa expresión De Está bien Vergas Es porque Está muy chingón Rulea ¿No? Uy bastardo Y este Ahí está Con cuidado No quiero que me salga Otro pinche tramposo Ay Bueno Ya son 20 minutos Y bueno Básicamente Es este Ah bueno Pero es el jefe Vamos a grabar Un chingón Más el jefe Y será hasta la otra Que de hecho Yo en la otra Sería King K. Rool Pero bueno Este Había gente Que hizo Unas cosas chingonas Y le dieron Muchos dicen Que De 10 De los 20 Los solo 10 Si merecían ganar Los otros 10 ¿No? Eh Otra de las reglas Es de que No podíamos Entrar al concurso Nadie Que estuviera Envolgado De alguna manera Con Nintendo Ya sea por Ay carajo Este Ay carajo No mames Vete a la verga Pinche pajarra Conjunto Activa Tan perro Vale verga Ok Es el último Intento Si no Pues aquí Se acaba Y bueno Rápido Antes de entrar Porque No necesito Contra Bueno Bueno el chiste Es de que Le dieron Premio A alguien Que aparentemente Tiene inclusive Contrato Y Nintendo Le da juegos A un youtuber De hecho Es un youtuber Bueno en general Todos serían Maki youtubers ¿No? De alguna manera Y Otros que eran Aparentemente Parientes De De gente De Nintendo España O algo Relacionada Y Gente que Simplemente Pues no Igual No Cumplía con las Características Pero No se Tenía 800 mil Suscriptores Mil Suscriptores De hecho Por ahí Unesión Que Creo que Si El de Que Tenía Como un Millón De Suscriptores 800 mil Y No tenía Ni un Ni un Pinche Video De Algún Juego De Nintendo O Relacionado A Nintendo Más allá Del De Switch Del Video De Switch Tuber Y Que Era Y Que Su Canal Básicamente Es Puro Minecraft Y No Se Que Otro Juego Y Ya Se Lo Dieron Porque Tiene Un Chingero De Suscriptores Y Probablemente Jamás Vaya A grabar El Pinche Vaya A Hacer A Subir Juego Ay Cabro No Mames Que Pese Hijo No Mames Bueno Aquí Llegó Entonces Este Es el Descontento Pero Si Nos Hace Ver Así Así Como Está El Pinche Donkey Y El Diddycon Ahorita En La pantalla De No A ver Pues Así Nos Tiene Nintendo Ahorita Latinoamérica Y Yo Creo Que Europa O Por Lo Menos España Le Valemos Un Pinche Pito Así Nintendo Pero Hasta Te pasas De Pendejo Soy Crossdan Esto Fue Otro Video De Más Y Hasta La Proxina